¡Hola! Bienvenidos a Semana en Línea. ¿Cómo estás, Max? Después del sábado, Cata, no puedo estar más contento. No eres el único. Fue hermoso ver el triunfo de La Roja. Pero vamos a ver lo que nos convoca. Tienes toda la razón. Les contamos que se comienza a emitir Diálogo, un nuevo programa de televisión que une al arzobispado de Concepción a la Escuela de Periodismo de la UCSC y al Canal Nueva Regional. Entérate más en la siguiente nota. Una novedosa puesta televisiva producto de la alianza del arzobispado de Concepción, Canal Nueva Regional y la UCSC comenzó a ser grabada en la Escuela de Periodismo de la Universidad. Se trata de Diálogo, programa de conversación semanal conducido por Monseñor Fernando Chomalí. Yo tengo la teoría que necesitamos más cultura en nuestro país y es lo que pretendemos ofrecer desde la mirada de la Iglesia, por cierto, pero también considerando a otras personas. Esta no es la primera vez que Monseñor Chomalí conversa frente a las cámaras sobre temas de actualidad. Es por eso que confía en el éxito de Diálogo. Le tengo mucha fe a este programa, mucha fe. Tenemos un equipo de trabajo que se ha ido consolidando con el tiempo y seguramente lo va a ver toda la región. El programa se alza como una oportunidad para demostrar que el equipo, tras el estudio de televisión de la UCSC, está a la altura del desafío de generar un programa de emisión regional. Y así lo confirma Mario Montaner, director general del programa. Es un tremendo desafío. Es una experiencia que nos pone a prueba a todos, además por la carrera, por dirección audiovisual y multimedia, porque, entre otras cosas, el arzobispado Monseñor accedió a que trabajáramos con alumnos de la carrera para darle un sello nuestro al programa. Como lo dice su nombre, Diálogo tendrá todas las semanas nuevos invitados, quienes conversarán sobre temas de contingencia local y nacional. Es un trabajo muy importante hoy día la comunicación. El arzobispado está muy enfocado hoy en trabajar en el mundo actual, el tema de las comunicaciones y hablar de lo que está pasando en nuestro país desde una mirada cristiana. Cabe destacar que el primer capítulo de diálogo contó con la participación de Olimpia Riveros, presidenta regional del Colegio de Profesores y el Ceremi de Educación, Sergio Camus. Max, ¿sabías que la universidad cumple su aniversario número 24? Sí, y para celebrarlo se van a realizar numerosas actividades institucionales. Veamos esta y otras informaciones en el siguiente breve de noticias. Estudiantes de la carrera de periodismo de la UCSC realizaron diagnósticos comunicacionales a seis empresas locales como parte del curso Comunicación Organizacional. Con este trabajo, en el que analizaron la imagen corporativa y los métodos de comunicación interna y externa de cada caso, debieron aplicar los contenidos recibidos durante su formación. El aniversario número 24 de la UCSC se celebra este viernes 10 de julio con actividades en el campus San Andrés. En la oportunidad se realizará una eucaristía encabezada por el gran canciller de la Universidad, Monseñor Fernando Chomelí, y la tradicional cuenta anual del rector Juan Cancino. Una semana de extensa actividad desarrolla el Centro de Extensión Artística y Cultural. El grupo de teatro UCSC estrenó la obra teatral Esperando Godot, con tres funciones. Además, desde el miércoles, se abrió al público la muestra de la Corporación de Acuarelistas de Chile, en la sala de exposición del edificio Monseñor Ricardo Esati. Cata, ¿qué le regalarías a la universidad para su aniversario? Quizás un rico menú en el casino, pero ¿por qué lo preguntas? Porque eso es lo que le preguntamos a la comunidad universitaria esta semana. Esto es Tu Voz. Nuestra universidad cumple 24 años. Por lo mismo le preguntamos a los integrantes de la comunidad UCSC, ¿qué le regalarías a la universidad? ¿Una pista atlética o un gimnasio nuevo? Otro gimnasio, para hacer deporte, porque yo estoy de educación física. Yo creo que más salas silenciosas con calefacción, es lo más importante. Más implementación para la biblioteca. Por ejemplo, un espacio de estudio dirigido, donde no estuviera tan expuesta la entrada y salida de la gente, porque se interrumpe mucho el estudio en el estudio. Bueno, mi área siempre ha sido de biblioteca, por lo tanto yo regalaría a la universidad una sala de estudio silenciosa, calefaccionada por los alumnos, que siempre piden eso. Una sala nocturna, para estudiar, sobre todo en periodos de certámenes y exámenes, para poder quedarnos estudiando acá toda la noche. Más sala de computación, hay una sola y casi siempre está llena. Mejores condiciones de estudio aquí en la biblioteca, porque igual de repente como que faltan mesas y hay que estarse peleando las mesas con los demás compañeros, entonces como más espacio igual para estudiar. Realmente lo que usamos más son lugares de estudio. Realmente cuando estamos estudiando no tenemos mesas, no tenemos cosas básicas. Entonces si nos enfocamos en el objetivo principal de la universidad, obviamente queremos más lugares de estudio. Después como segundo lugar serían como lugares de esparcimiento. Ahí serían como canchas, lugares donde podamos practicar más deporte, etc. Bueno Max, y así finalizamos una nueva edición de Semana en Línea. Así es, Cata. Agradecerle a nuestros compañeros que nos ven por las pantallas de UCSC TV. Que estén muy bien. Chao.